Se viene, se viene, se viene, se viene otro eh Vamos ya mi vieja nomás Carpa, 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 vamos Eso Pero parece muy grande eh, como te hace Trata que no se te vayan los palos nomás Vamos, vamos Bigotón no Cacho de bigotón diría uno Uy, boludo, mirá lo que es esto No, pero que linda pesca que estamos teniendo Por lejos la más grande eh No, mirá lo que es esa bestia boludo Estamos grabando con el C luego de la gente No, no, no No, no Lo que no haremos es que Este es el número guay Que llegamos y vamos a pescar Así no mate ¿Dónde? Acabando ¿Para abajo? Si ¿Que quieres hacer vos? Donde quieres ir a pescar? Ahí Pero ahí hay mucha correntada Ahí está lleno de enganche Vamos un poquito más para adentro Acá llegamos Allá Juntamos las cositas Y vamos para adentro Ahí está ese pan Para la trampa del macho Tramagic Tramp Queda Como la trampa del macho Queda Tien 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 Tiene Tien 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 Vamos a probar estos lugares, gente, que nunca hemos pescado por acá, por esta zona, porque la otra vez fuimos más adelante, así que bueno, vamos a ver qué onda. Jambi, contale a mi público dónde estamos. Contale. ¿Contale? ¿Vos qué me mirás a mí ahí? ¿Por qué vas a hablar? ¿Estás Henry? No, pero vos contale dónde estamos. Yo a Henry le pregunto otra cosa. Vimos en la calzada de raude. Ajá, pero estamos en un lugar donde siempre pescamos, ¿no? Porque la calzada de raude es la calzada de raude, el camino. Ahí cruza, se le llama la calzada de raude. ¿Al río Guaychú pasa para la izquierda o a la derecha de la calzada de raude? ¿Para qué lado estamos? Nosotros siempre vamos a la derecha, por eso yo le digo, cuando arranqué el video le decía a la gente que es en la calzada de raude, pero de la calzada para la izquierda, donde casi nunca venimos. Acá nunca venimos y nunca tiramos en esta zona. Por eso te digo, la calzada de raude es la calzada de raude. ¿Vos a tirar con ajo? A ver amigo, mostrame eso. Quiero ver el ajo, me intriga. El amigo va a pescar con ajo porque dice que la gente pesca con eso, ¿no? Sí. ¿En qué lugar? ¿Dónde se pesca con eso, amigo? ¿En el río? ¿Pero qué se pesca? Carpa y varios, supuestamente. ¿Y los moncholitos, los blancos? Puede ser. Así que bueno, vamos con fe. ¿Qué vas a pescar vos? En mojarrita. ¿Vas a pescar mojarrita? Genial. ¿Qué vas a pescar? y 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 vamos a tirar este para el dorado ya sé que no es muy común sacar el dorado pero por ahí ahí y 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 cerca 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 y hay un tabano que me está cosando la mente desde hoy que me está cosando la mente el tabano me sigue a todos lados y 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 o puede ser también que esté enganchada pero no creo porque hubiese disparado creo yo por la ganada que tiene pueden ser las dos cosas o puede ser que no sea tararira y nada de lo que yo digo y que sea una anguila espero que no bueno mis amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo bueno quería comentarles nada más estamos pescando acá en la calzada de roude acá cerca de primero de mayo y bueno nada le estamos probando así que hace un no hace mucho que llegamos y bueno estamos tirándole sacamos hay un par de bagres chiquitos por ahora pero bueno estamos buscando el el grande no para que valga la pena el viaje así que nada como siempre quiero hacerle el acuerdo no se olviden suscríbanse comenten darle like dejen su me gusta es gratis es totalmente gratis y a nosotros nos ayudan un montón a salir para arriba y a crecer con el canal así que bueno nada queremos que les guste esta aventura en aquellas zonas gente el chelo que pegó el agua fue impresionante y ahí la bollita también está picando abajo y aquí y aquí vamos a ver y aquí mientras tanto vente arrancamos con los ojos esperamos el pique tranqui nomás está hermosa el tío Una boga Una boguita, ¿no? Qué lindo salto Bueno, al final Salió la boguita, ¿eh? Lindo salto, pegó cuando la traía Pero impresionante cómo llegó Dijimos, puede ser una carpita, pero impresionante La arrastrada que pegó, ¿eh? Una boguita clara, ¿eh? Clarita, clarita la boguita Chiquitita Chiquitita, blanca, pero bueno La verdad que bueno, se sigue Suma para la pesca, ¿no? Sí, más, más vale Y además, bueno, siempre es lindo pescar una boguita porque te dan una Terrible pelea La verdad que sí ¿Alguna dedicación a esta boguita? Para Maca y Hernán Eso que miran el video Ah, es verdad, sí, que le gusta la pesca Ya lo vamos a traer al gordito, tiene que ser un poquito más grande Porque es medio chiquito todavía, pero ya lo vamos a traer a pescar Así que bueno Sí, 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 la verdad que sí ¿Seguimos? Linda, che, seguimos a prota Vamos arrancando con el juego porque están bravos los mosquitos Los mosquitos y el fresquito ya se sintiendo, gente Y a poquito va desapareciendo el verano Se viene, se viene, se viene otro, eh Vamos ya mi vieja mamá Boga, boga, boga Boga, eh, creo Creo boga Linda Qué grande Espectacular, señores Segunda boguita Segunda 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 Igual que esta Está un poquito más grande Espectacular La masa que hizo recién la Yami, eh Sí Qué grande De 10 más De 10 más iba la masa, ¿no? Sí, voy 3 La tercera Y yo hasta bolago y dos pescaditos de tamaño de un dedo grande Pero ahora se me va a dar una mía también Una agujita Vamos a ver Trampita coreana, ¿de quién? ¿Quién hizo la trampita coreana esa que dijo la Yami que no sirve? Mirá lo que mostróle cerca No, bueno, pero ahí se... Mirá lo que no sabés si era una trampa coreana o... Pero eso fue por la culpa del pescado No, qué cajaleas todo desde que arranqué con esa misma... Eso fue por culpa del pescado Ey, pero estás pescando no con mi trampa coreana, ¿eh? El gancho Desde que te puse la trampa coreana, estás pescando como loca, mirá ¿Muestra bien acá? Qué clarita que son Esta es una boga, pero bien... ¿Cómo que se dice, eh? Bien clarita No tiene mancha, nada Ni puntito, nada Así que bueno, seguimos con la pesca, ¿eh? Vamos que está en lita la noche Algo picó Obari Para mí es una carpa Para mí, ¿sabés qué? Una vieja al agua Nada ¡Aordinada! Una vieja al agua No, ojalá que sea una carpita Qué linda, no, capaz que es una boga Pero tiene que ser una boguita bastante grande Sí, si viene fácil, es una boga No, no, viene fácil Yo me llamo, me arrastró líneas, mirá cómo va Y aparte, no es tan rápida como para ser bogache No sé si no es una carpa, amigo No sé si la masita de la Yami nos va a regalar una carpita Carpa, 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 carpa ¡Vamos! ¡Eso! Toda la masa de la Yami, ¿eh? Eso te simplifica las cosas Cuando vos ves ese movimiento ya te das cuenta ¡Uh! ¡Qué chico lo pegó! ¡Uh! Me trago un mosquito La cuestión es que La cuestión ¿Sabés cuál es la cuestión de esto? ¿Cómo carajo la levantamos? ¿Eso levanta? Ahí está la re o no? Bueno, la cuestión es que ahora vamos a ver ¿Vamos a bajar un cachito si quieren? Lo que es, no, la casualidad de la vida Porque la Yali tiene la trampa de colear Y las pegué yo con un robadorcito que lo tiré recién No sé por qué yo te estaba diciendo que ahí te está Que no te está ¡Ah! ¡Ah! Va a estar complicado para levantarlo, boludo Porque tengo un robador suelo ¿Cómo? Ah, de verdad Un robador es complicado Tenés que cazarle de acá, mirá De las dos manos, de ahí Sácate el abrigo Por eso te va a mojar todo Che, amigo Ah, lo que yo te digo, amigo Por ahí, que si vos ves que se tira Te va para adelante Y no la agargas la mía Dejala nomás Sí, dejala que tira nomás Porque te va a... ¡Uf! Tiene una fuerza No aparecía, pero llegó acá Ahí son lo que sea Y de las abatillas No parecía tan grande, pero... Agarra la renza del coso Ahí voy, ahí voy yo Agarra la renza del coso Ahí, dejá Ah, no, 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 que... Ya, tranquila Tendría que estar en una bajada, viste Para que sea más fácil No una bajada, sino una... Una playada Plano, pero no hay Porque acá, viste que hay como un tipo Sí, acá no hay cerca Si vos, mientras vos ves que se tranquiliza Vamos a hacerle lo mismo que ahora Vamos a probar A ver si podemos casarla rápido Yo pensé que eras más chiquita Pero ¿aí está chiquita? No, no, no 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no 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 Ahí, esa De ahí Sí Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte porque te agarra No, no, no Salió, salió, vamos Dale porque se sacó No, no Para que no me caiga Ahora yo estoy que en boda acá Ahora tengo una mejora ahí Vamos por acá que es más fácil Qué linda, loco Oh, y el quilombito que pasó ahí Uff, mira lo que es esto Esas líneas del Mati vive más enredadas que Jajaja Que es del agua Que es del agua Che de loco, no, linda carpa A ver, levanto para ¿La sacamos? ¿La levantamos bien? Ah, qué bicho, papá Jajaja Moloco Qué lindo, qué alegría, gente Hacía un buen rato que no sacaba yo una carpa El otro día la Yami sacó Tata que se vea entera la carpa, por favor Sí Tata que se vea entera la carpa, por favor ¿Y se ve ahí? No, no, la verdad es que impecable Quiero dedicársela Mirá que yo le dije que no me picaba nada La estaba recriminando la Yami Digo, le hice la trampita coreana Le estaba picando todo a vos Tiré yo la liñata con un robador solo Y la masita que hizo recién la Yami Todo mérito de ella Y salió este Carponazo, loco Seis kilitos fácil Pero la ley, viste Porque la otra ley Yo dije lo mismo No me picaba nada Estaba malísima Y me picó la carpa Viste que picó la carpa Bueno, esta se la dedicamos como siempre A todos nuestros suscriptores Que nos siguen, que nos apoyan Y que siempre Miran nuestro contenido Miran lo que es esta carpita Esta se la dedicamos a ellos Y bueno Y vamos a que salga la segunda Y vamos con la foto también Para disfrutar Gente, la verdad Que bicho Se ve grande la pantalla Por acá se ve grande Nada, saludarlo a toda la gente Y bueno, se la dedicamos digo A todos mis suscriptores Así que vamos, seguimos por más pesca A Henry, gracias por sacar ¿A Henry? Sí, sí, sí Obviamente que se metió al agua Bueno, no se metió al agua Pero ahí se cayó casi Así que bueno Nada, gente Seguimos, eh Vamos con la pesca Dale que se viene la segunda Seguimos con la pesca Vamos, vamos Que está linda la noche Está espectacular la noche Para la pesca La verdad Inmejorable, ¿no? Mirá ahora lo que salió, eh ¿Un moncholo? Un, un, un El quejón Mi hermano reviro Ah, no Reviro, dice Tan malo Se tira en palo Cuando uno está ahí Está el otro Sí Miren, gente Hermoso Lindo barricito blanco El cuarto para mí El cuarto Una tara, dos hogas Y ahora un bagre Y ahora un bagre Vení con En alza con la pesca Sí La masita La masita La masita Todo con la masita Sí La masita que recién hicimos gente Acá en la costa, eh Ya que la trajimos de casa Ni la compramos, nada Recién le hicimos la costa acá Con la compañera Y mirá Lo que nos está regalando La verdad Una belleza la pesca de hoy Así que bueno Seguimos Vamos por más Lindo barricito blanco Sí Espectacular, eh El 10 Qué lindo Qué noche estamos teniendo hoy Quién iba a pensar Qué vamos a sacar tanto En un ratito, no? Mirá que venimos tarde Sí Llegamos como a las 5 y algo Sí Pero mirá la pesca que estamos teniendo Ya tenemos varias boguitas Padre Carpa De todo un poquito Armados de chanchos aquí hoy Sí Así que bueno gente La verdad que Se está disfrutando un montón la pesca hoy Y vamos a seguir por más Que está lindo el pique Carpa, 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 carpa Decime que sí Pero parece muy grande, eh Cómo te hace Trata que no se te vayan los palos No, carpatelos para comer Vamos, vamos Lindo, vamos No, tiene que ser carpa Es muy grande Que no se te vayan los palos Sí, es lo que estoy inventando Yoli ¿No querés bajar para abajo mejor? Sí, voy a intentar Dale, yo te paro el video acá y seguimos Seguimos, seguimos, eh Creo que prendimos otra carpita, amigo, eh Ay, yo soy yo Mira cómo trabaja esta gente Impresionante Qué belleza, amigo Qué hermoso bicho, eh Cómo pelean estos bichos Lástima que Qué lástima que estos bichos salen de noche Porque lamentablemente Creo que de todas las veces que hemos venido a pescar Muy pocas veces los hemos sacado de día Siempre de noche Pero bueno, la pesca es así A veces toca Esta caña la revista ¿Está difícil, compañera? Sí Lindo, lindo, lindo Ah, pero no te lo tendrás muy flojo el coso Capaz que por eso no traería No, sí está caña No, no, no Carpa, carpa, carpa ¡Vamos! ¡Lindo! No sé si es chiquita Mirá que la de hoy parecía chiquita Y al final le terminó Sí, no, pero ya se le ve al lomo ya Ya se le ve al lomo Sí, está complicado porque no la podemos ver ahí ahora Pero te vemos vos como la labura Oh, no, linda, linda Para que Henry pueda agarrar ¿Sí? Sí, 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 sí Buena que tiene chiquita Qué dura Qué pelea que te dan estos bichos, hermano Ah, pero son de un sueño, hermano Son de un sueño Buena que hace rato que la estás trabajando Vamos, varios minutos, ¿no? Cerca de cuatro Pero viste que no se cansa No, no, no Encima viene para acá la orilla y se arranca de vuelta con una velocidad Al menos había No sé qué más peligroso que es Que se quiebre la caña o el gancho Ah, es verdad Porque tu trampa No, la trampa no La trampa, porque tranquila que puede agarrar un tiburón Con esta trampa Con esta trampa va a agarrar un tiburón y no se te va a cortar, ¿eh? La trampa no se va a cortar, ¿eh? Pero mira cómo hace, che, para agarrar más fuerza, ¿no? Se clava en el piso ¿A ver si la podemos agarrar? Dale, corte, corte, corte Ahí, está ahí, está ahí Vamos Lindo Vamos Segunda carpita, gente Qué belleza, loco Y me faltaba eso Qué lindo, gente Salió, 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 ¿eh? Mato un bicho Qué bicho, loco Qué pesca estamos teniendo esta noche, ¿eh? Mirá así, guardababa, vos Para que vos veas la cámara, cómo la pone para que se grabe bien Y el flash, ¿eh? Miren lo que es Nada La verdad que una pesca hermosa estamos teniendo acá con el compañero y con Ayami Con el amigo Henry Que después de la última vez, que hacía rato que no veníamos a pescar juntos Y bueno La verdad que están saliendo estos bichitos linduchos Linda noche de pesca Así que bueno Gracias, gracias a Dios que lo tenemos con el amigo Porque si no iba a estar complicado para levantar estos bichos, ¿eh? Qué grande, amigo El Mati se iba a tener que tirar al agua Sí, sí, sí La masa hecha por la Ayami La sacó la Ayami Y el amigo la saca del agua Qué grande Es un trabajo en equipo Olvídate Vamos con la foto Esa se la dedicamos a toda la gente Ah, a Catertilla, eso me olvidé preguntarte ¿A quién se la dedicamos a esta? A toda la gente que nos sigue Y El Pablo Amiré Ah, el Pablito El Pablito El Pablito que mira los videos Sí Un saludo grande para Pablito Para Culacha Para el Seba Para todos ahí los amigos que nos apoyan Y a toda la gente, ¿no? A toda la gente que mira el contenido Que mira los videos El Pablito Y que siempre está ahí del otro lado Si no nos lo aguantes ¿No se conmigo? Eh Es bien Vamos con la foto Y vamos con Con más pesca Mi gente linda, seguimos con la pesca Mirá lo que sacaste, boluda Qué hermoso mi botón Manso mi botón Chiquito dijo la Ayami Mirá lo que es esto Qué hermoso va, que le loco Levantalo si querés ya mi bien Para que... Mostrarlo No, miren lo que es hermano Ahora sí Cambiamos la batería de la GoPro Porque estaba complicado para Para la filmación Pero miren lo que es esta bestia, eh Esto es un bagre blanco Un bagre... Eh... Moncholo que se le dice La verdad que... Grandísimo Pero hace rato que nos sacamos uno grande así, eh No Hace rato que nos sacamos un pescado de esta magnitud Un bagre de esta magnitud, digo, ¿no? Por el tamaño Miren lo que es Qué bestialidad, eh Vamos a... A firmarlo bien Porque la verdad que hacía rato que nos sacamos uno de esto Pero bueno, Yami La verdad que... Una linda pesca la de hoy, ¿no? Sí, yo pesqué bastante Cuando quiera le... Te enseño Sí, gracias a quien A mí porque yo armé No quiero decir que la pelona quedó suerte Pero bueno... Porque yo armé la caña Vos no me querés reconocer el... Pero si vos hiciste la otra y no... Te veo, pescaste una carpa y nada más A la otra no la hice yo Pero bueno, bueno, no importa Eso de párrafa aparte diría bueno ¿Alguna dedicación de esta bestia? Eh... Bueno, le dedico a... A toda mi familia Lo que están en misiones Que... Que por ahí nos... Nos miran y nos mandan, viste Que nos hacen saber Sí, que... Están mirando eso a mi hermano Los... Los dos que son Ales Le mando... Ajá... Más que nada para ellos, sí Divino, che... Así que bueno... Y... Decimos que se lo va a llevar el amigo ahí Eh... Henry se lo va a llevar Henry, sí... Para hacer un frito Para... Para hacer un frito en casa Hoy es pesca... Pesca para comer Muchas veces nosotros hacemos pesca deportiva Por no decir siempre Casi siempre Pero bueno... Hoy... Optamos por llevar para comer Así que bueno... Seguimos con la pesca Porque Henry va a hacer Porque Henry lo va a hacer ¿Vamos con la foto? Dale... Vamos, vamos, vamos Uno más... ¿Qué será, che? Capaz un bagrecito también ¿Bibotón de bota? Me parece, eh? Me parece bigotón, eh? Parece una boba ¿Boga? ¿Se ve bien, Hugo? Para mí es bigotón, che, eh? No sé... Pero que tiene fuerza, tiene fuerza Sí ¡Bibotón, no! ¡Cacho bigotón! Diría uno ¿Vosotros lo verás? Uy, lujo, mirá lo que es esto No, pero qué linda pesca que estamos teniendo No, pero mirá lo que es este bigotón No, gente Miren lo que es esto, loco Ah, son medio parecidos, mirá No, pero mirá lo que es este bigotón, boludo El mío es más grande, boludo No, mirá Mirá Ah, ponelo más arriba, no Mirá, no, no, no Pero mirá, no, no, no En serio, mirá Son mellizos No, guacho Firmame acá, mirá Firmá este espectáculo Pará, pará que vamos a desenredar primero ahí Porque se nos ha clavado un chuzazo Está encima que la otra, veá No tuve buenas experiencias Miren, gente, lo que es esto Vamos para que se deje de joder Mirá lo que es este bagre, hermano No, qué belleza Mirá cómo está clavado Mirenlo Miren lo que está acá A ver si miren lo que es este bagre Qué hermosa pesca, eh Cómo valió la pena venir Haber venido a pescar Más allá de que siempre se disfruta Pero cuando pescas de esta manera Como pescamos hoy, gente, no Es algo maravilloso Vamos Vamos a tratar de agarrarlo bien A ver, vamos Bueno, gente Este se lo quiero dedicar a A mis viejos A Miriam Y a Bel Que miran nuestros videos Y bueno Que siempre nos hacen el aguante En todo A mi vieja y a mi viejo Que siempre están ahí Así que bueno Este es para ellos un tremendo bagre Qué linda pesca Y qué hermoso bagre Así que bueno Se la dedicamos a ellos Y vamos acá con la foto ahora Vamos con la foto Y acá seguimos, eh Con musiquita Intalado, fueguito Más o menos, hermano Firme Está Henry ahí con el fueguito El mati Hablando pavado Nada Noche épica de pesca Una carpa más, Javier Una carpa más Qué lindo Sí, carpa para mí, ¿no? Muy grande No, no Tiene que ser carpa, seguro Vamos que se viene la La tercera carpita, loco Qué linda pesca, eh Espectacular, gente Seguimos disfrutando, eh Impecable la pesca hoy Tira, ¿no? Uh-huh No, si es carpa, seguro Mirá Sí, Henry Qué benino Carpa, carpa, amigo Mirá Esa que es el ruincito acá Sí, amigo Tenés cuidado Ahí la tumbó la llave adentro No, ese no es el problema El tema que me tumbe las cámaras Qué ciegos Linda carpa, ch Vea cómo la trabaja la compa Impresionante, eh Y que lo que pasa es que la está dando demasiada fuerza, gorda Pero sí, mira Cuando hace así Tienes que aprovechar que se queda quieta, abuela Por lejos la más grande, eh La más grande de todas, por lejos la Y por ahí va No, no se está desenganchando No, no se está desenganchando Pero igual Sí, sí, yo sentí como hizo el... Pero... Y que lo que pasa es que Por eso la está dando demasiada fuerza, gorda Pero sí, mirá Cuando hace así Tienes que aprovechar que se queda quieta, abuela No, mirá lo que es esa bestia, boludo Estamos grabando con celos, a la gente Se nos quedó la... La GoPro sin señal Sin batería No, mirá qué bestia, boludo Vamos para abajo, vamos La más grande de todas Por lejos, boludo No, pero es la mamá de todas estas No, qué locura, loco La carpa que sacamos No, no lo puedo creer, boludo Pero lo grande que es, hermano Qué bestialidad, boludo No, boludo No, qué lindo No, no, gente Miren lo que es este bicho, boludo No, no Te volvés loco, boludo Mirá lo que es este bicho, hermano Por escándalo La carpa más grande que hemos sacado Desde que sacamos carpa, ¿no? Qué belleza, loco Explícame vos lo que se siente tener en la mano, boludo Porque yo todavía no la tuve Ahí está re pesada No, está pesadísima, ¿no? Qué locura, gente Miren lo que es esto, hermano Sucia Estamos grabando con el celos Porque la cámara se nos quedó Se nos quedó sin batería Pero es una locura, hermano Mirá lo que es esto, boludo Miren lo que es esto Qué belleza, loco En el río Boleguaychuga Río Boleguaychuga Río Boleguaychuga Una belleza ¿Cuántos kilos, amigo? Decime vos que la estás cargando así No es 800, 10 kilos, mamá 10 kilos, digo Pero es una locura Es casi el doble más grande de la que sacamos hoy Imagínense lo que es esta bestia Por Dios, gente Qué locura No, no, no Pero no lo puedo querer Por lo que haya salido esta bestia Pero bueno, gente Le agradecemos a Dios Y a todo Al río le agradecemos Por darnos estas maravillas, loco Qué lindo, loco Qué lindo Quiero agradecer a los suscriptores Están bien independientes Jajaja Bueno, gente Con el último Con los últimos que nos queda de batería Y con los últimos que nos queda del celular Le vamos a agradecer esta carpa ¿A quién, Mirá? Decime vos que la pescaste vos Y que vos sacaste esta tremenda bestia del río Boleguaychuga Es una chancha, eh Es un cerdo, eh Pero sí, es chupadísimo Le dedico a todos los suscriptores del canal Y a la gente que nos aporta todos los días Que están mirando nuestros videos Y que comentan A cada uno de ellos Le dedicamos este Ejemplar Tremendo ejemplar No, es una locura No se lo puede tener Es pesado Es una chanchita, eh Pero mirá lo que es esto Ya el color te dice todo Viste ese color como amarillo oxidado Por así decirlo, ¿no? Es una locura lo que es este bicho, gente No se imaginan No, no, no tiene una idea La cola, mirá lo que es El tamaño de la cola es más ¡Uh! Clase para vuelta la próxima De pesca Sí, sí, sí La verdad que sí No, no puedo decir nada Porque la rompiste todo ahí Pero bueno Viste que la pesca es así relativa A veces te da Y mi masa Y mi masa de 10 Y la masa de la Yag Toda con la masa de la Yoli Todos Todos los pescados Así que bueno Vamos con la foto mía ahora Que me quiero sacar Mi masa, mi mano y mi pesca Y mi colina Y mi coreana Que si no le ha vuelto Y se olvida la coreana ¿Quién se olvida la coreana? Que no Supuestamente la coreana Que no se olvida para nada Fue todo un trabajo en equipo ¿No? Exactamente Todo el crédito para ella Si bueno Porque yo soy la que más busco pescando Yo la tengo que atrapar Digamos Tengo que dar un vestigón Y todo Yo la miro acá Como hacemos juegos Para que vean todo El sacrificio de la Yami ¿Eh? Jajaja Y nada gente Pero esto es la pesca La verdad que es una belleza Así que bueno Vamos con la foto mía Que yo me quiero sacar una foto Con esta bestia Y ya nos vamos a tener que ir Porque ya no tenemos batería No Y mañana se labura Hay que ir al jardín Para el mate digo ¿No? A primer grado no Jajaja Así que bueno Vamos con la foto y ya Casi que nos vamos a despidir Estamos alimentando agua Y sin mentirle Es el Creo que el cuarto termo de mate que nos tomamos Está fresco De noche voy a estar fresco Ya está Se están sintiendo los primeros frios Pero seguimos firme con la pesca acá Esperando el pique un ratito más Ya en breve nos vamos a casa Una jornada espléndida de pesca La verdad que hemos sacado de todo variado Lindo, grande Al lado el jueguito Nada Hermosa noche gente Una jornada espléndida de pesca No No ¡Gracias!